Hay tres personas en esta foto ¿Qué? ¿Estás hablando? No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas Yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas No me digas, por favor, no me lo digas No me lo diga No, 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 no lo encuentro No le encuentro, no le encuentro ¿Qué me estás diciendo? Vamos a aclarar la foto ¿Este es el diablo, güey? No mames Los de la mañana Los de la tarde Los que estudian los sábados Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso O te subes a luz bien chidori Y empezás a buscar asiento Bot, arranca Más despacio, velocista Mientras tú ves el círculo rojo Alguien te vigila Madres, qué pedo Hijo, antes de irte de viaje Le dejas agua al gato Estás bien pendejo Bien pendejo Negra, ¿bailamos? No Otra vez no ¿Por qué? Why? Why? Por cuatro razones Primero, usted está borracho Segundo, este es un velorio Tercero, el ave maría no se baila Cuarto, no soy negra Soy el sacerdote Qué gran giro Eso es un girote Ahora sí De uno por uno El macho Puedes sacar al oso de Rusia Pero no puedes sacar a Rusia del oso Esta cosa es real, hijo Hijo, ¿qué quieres de regalo? Un carro de control remoto, papá No diga más, hijo Acampemos, decían Será divertido, decían Tengo miedo 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 Yo sé que no sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Kevin ¿Kevin? Sí, es el nombre que acabo de darle El Kevin Como cuando tú eres te llama borracho Para decirte que te extraña Te pone una canción Y termina diciéndote Que ojalá te mueras Oye, ¿por qué pusiste Una silla rota? Soy yo humano Segatón Esto es satán Satanás Ah, es satín En realidad Ah, diré Satán Cuando entraba a la casa A tomar agua Y mi mamá No me dejaba salir más ¿Ven a escribirme Al club de los ¿O qué? Dejé mi teléfono Sin contraseña En casa de mi novia Compañeros Tenemos presidente Ay, pero qué idiota En un hospital Una enfermera gangosa Dice Familia Detseñor Fernández Se desinforma Detseñor Ha muerto Se le acerca a la esposa Y dice No me joda Y le contesta a la enfermera No me joda Ni me joda Ni me jodada Se mudeo Hoy en el examen alguien me dijo Pásame lo que tengas Le dije, lo único que tengo son las ganas de verla Todos lloramos Y reprobamos Pongo romántico y te pones mamona O en Julio Profe saca su propio libro Llevaré 10 O en tu jefe se agarra pecasos con tus tíos Oye, tranquilo viejo Bud es por los terrenos de tu abuelita Por el cruzáceo cargarudo Cuando te piden dinero Cuando les cobras Noticia, una compañía china de biotecnología adoptó este logo Creo que todos estaremos muertos antes que eso Ma, ¿me das dinero? ¿Para qué? Pato Mar Gallina Agua Atención neo-neoyorquinos No actúen como estúpidos Cuando lleva 6 años seguidos Pasándose a modality solo Novatos Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Pienso que decían que nunca iba a servir para nada Oye, tranquilo, no te pases el listo conmigo muchacho Estás bien pendejo Bien pendejo Vegano Un vegano es un sujeto que no ingiere productos alimenticios de origen animal ¿Cómo confundir a un vegano? Perfecto ¿Qué hago? No sé qué hacer Si me quedo estaré atrapado Si me voy estaré solo Dentro, fuera, dentro, fuera Ay, no he ido a Venecia Que sería de mí sin ti ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Y aquí me encontré un teléfono tirado ¿Lo regreso o de él? ¿Neta? A ver Imbécil, te crees muy gracioso Oye, sí Qué sensual Mis ojos Me enamoré Me enamoré Me muero Me muero ¿Qué? ¿Qué? Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Sana, sana, colita de rana Si no sana hoy, sanará mañana Esto no es divertido ¿Ves esto? Esto es ciencia Me he enamorado dos veces en mi vida ¿Y tú? 7300 Oye, partner, estás demente Pero si llevas 20 años con la misma mujer Precisamente Me enamoro de ella cada día Todos los hombres siempre Ya, ya nos exhibiste Ya Noticia Donan ropa de verano Afectados por heladas Mi corazón tiene pura maldad Bar Pineta Guardería de maridos ¿Se pone pesado en casa? ¿Te molesta? ¿Necesitas un respiro? Tenemos lo que buscas Deja aquí a tu marido Y recógelo más tarde Es gratis Solo tienes que pagar por sus bebidas Nunca hemos perdido a ninguno ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Pues ves al men Que todavía usa el 2.0 En sus memes Hoy que eres el sujeto Yo soy El verdadero sujeto O en vez al men Que todavía juega en las maquinitas Luego de comprar las tortillas Cuando voy dos días al gym Y me pongo en el espejo A ver lo fuerte que estoy Está en la cara de este niño Cuando conoció a Batman Él le dijo Yo siempre estaré ahí Cuando te intenten volver a hacer bullying Te dejo mi número El del disfraz Es su papá Soy fan de este hombre Ah Cuando entras a tu casa Y tu padre sale gritando Me largo De todas formas Ese hijo no es mío Reto Solo para genios 8 menos 8 Por 4 más 8 El 99% Se equivoja Oh gloria de las glorias Oh divino testamento De la eterna majestad De la creación de Dios Me lleva la cachetada Vendo piedra Para que no se cierre La puerta de tu casa 300 dólares Ya ves BB Esas si son ofertas Te dejo Sólo